Música Intento seguirte pero no doy mas Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estas algo loca y sos tan clasica Deja que la noche nos proponga mas Decime que si haces como yo a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y esta muy bien así, por hoy no pienses mas Yo se que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo voy a buscarte Que noche mágica ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar así Música 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 Música